Aricas, la segunda comuna a nivel nacional donde más aumentaron delitos de connotación social. Municipales se suman a paro de empleados públicos. Un alza del 0.8% tienen ventas en supermercados de la región. Ballena, vara, el sector sur de nuestra ciudad. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Notivision, hoy jueves 3 de noviembre. En esta oportunidad, el periodista Udo González entrevistará en nuestro estudio al director ejecutivo de la Fundación Altiplano, Christian Heysen, con quien conversará sobre esta nueva versión del Festival Internacional Arica Nativa. Con esta presentación, vamos inmediatamente a la revisión de las informaciones del día de hoy. Los diversos sucesos policiales que hemos vivido este año no son solamente una sensación ciudadana de que ha aumentado la delincuencia en nuestra región. De hecho, según las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la comuna de Arica es la segunda a nivel país donde más han aumentado los delitos de connotación social, como nos cuenta la periodista Cindy Tingas en la siguiente nota. De acuerdo a un informe correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2015, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, se señala que Arica está posicionada en segundo lugar respecto de las cinco comunas que registran un aumento en su tasa de delitos de mayor concentración social, registrando un incremento de 245 delitos y presentando un aumento además de un 7,1%. Bueno, da cuenta básicamente de una situación en cuanto a lo que nosotros hemos venido sosteniendo enfáticamente en la población, que es el trabajo de denunciar. Nos parece a nosotros que estos resultados dan cuenta de que hemos sabido llegar con el llamado que hemos estado haciendo y que para nosotros es muy importante, que es la primera instancia para combatir el delito, que es la denuncia. Hemos puesto a disposición distintos métodos para que esta denuncia se realice. De hecho, hace muy poco, unos días atrás, estuvimos en el agro también difundiendo, entregando la información para que la gente pueda hacer el denuncia de manera segura. Y creo que estas cifras tienen que ver con eso, porque además han venido acompañadas con mayor nivel y número de procedimientos y fiscalizaciones. Y en ese sentido, a nosotros nos parece que el objetivo se está logrando. Lo importante es que no quede la percepción de que en Arica no estamos inundando delitos, ni mucho menos, sino que más bien tiene que ver con que hoy día la gente ha logrado pasar esa barrera del temor de quedarse con la percepción de que no hay ningún tipo de fiscalización o ningún tipo de acción respecto de los delitos que están ocurriendo, porque finalmente lo que está sucediendo es que hay un mayor número de denuncias, hay un mayor número de procedimientos. Las fiscalizaciones a todo nivel han sido evidentes. Este último fin de semana también hubo más de 10.000 controles nuevamente por parte de Carabineros versus los 2.000 controles que teníamos hasta el año 2013 en un feriado de estas dimensiones. Por lo tanto, es significativo el aumento de fiscalización por parte de la policía y las coordinaciones que nosotros hemos hecho con los distintos servicios. ¿Cómo se sienten los ariqueños respecto a su seguridad? Aumentaba mucho la delincuencia, no tan solo en Arica, en todas partes de Chile, pero eso es producto donde implementaron una nueva ley, donde a los niños no se les puede tocar. Por eso es que salen ahora los niños con delincuencia, drogadicción. Lamentable, pero es la realidad. Sí, hay mucha delincuencia, hace poco murió esta pareja que estaba en la Chinchorro. No me acuerdo, no sé, hace tiempo atrás también falleció una niña que también la asaltaron. Ha muerto a harta gente acá en mi Arica, ya no es lo mismo que antes acá. No sé qué más, no sé si serán los extranjeros, no sé. Pero sí que ha cambiado harto Arica y ya no es tan segura como antes. La verdad es que las cosas que, mira, si viéramos el punto de vista de todos lados, yo creo que acá hay un poquito menos que verlo en Santiago. Porque hay veces que aquí voy a andar tranquilamente y no te va a pasar nada. Yo he andado aquí, que no soy de acá, pero he andado hasta las 2, 3 de la mañana y gracias a Dios todavía no me ha pasado nada. Pero si fuera Santiago, yo creo que a esta hora te estarían asaltando, ¿cierto? Y tú en este momento, que ya son las 12 del día, ¿has visto a alguien? ¿O a alguien que le han robado? No. Entonces hay que mirarle a ese punto de vista. Y esta zona, bueno, no es tanto que digamos que van a robar, porque aquí no hay casi dinero, porque esta es una ciudad que es bajo recursos. Con suerte tenemos para comer. Yo por ser ariqueño, conozco bastante Arica, entonces sé más o menos que hay gente peligrosa y uno lo evita nomás. Pero yo estoy claro de que la delincuencia ha aumentado por los muchos extranjeros. No hay que olvidarse que Arica tiene una superpoblación flotante, que es lo que llega de todo. Pero de Arica a Arica yo creo que no hay tanto delincuente. Son más los de afuera los que vienen a... La gente de Santiago, por lo que era esta fecha, vienen al norte, de buenas playas. Y ahí vienen con los problemas de la necesidad de hacer dinero rápido y fácil. Así que yo creo que eso sería mi opinión. En todo caso, sí, la delincuencia ha aumentado bastante. El paro de los empleados fiscales se prolonga a lo menos hasta mañana viernes, sumándose desde hoy también los funcionarios municipales, lo que se vio reflejado en toda la ciudad con el no retiro de basura. Además, para este viernes está convocado un paro a nivel nacional, convocado por el movimiento contra las AFP. La mesa del sector público llamó a los empleados fiscales de todo el país a mantener su paralización para este jueves y viernes, luego que el miércoles, en una extensa y álgida jornada, no se lograra que el gobierno aumentara su oferta de reajuste salarial del 3,2%. En tanto, desde el municipio se informa que también sus funcionarios se sumaron ante esta movilización, por lo que algunas de sus oficinas con mayor repercusión, como lo es, aseo y ornato, ha tomado algunas medidas especiales. Bueno, nosotros somos honorarios, seguimos trabajando normalmente, no atendiendo al público, pero todas las dependencias están trabajando normal, como corresponde. El horario como corresponde, la salida como corresponde. Solamente, como te digo, la atención al público, no hay atención al público, es lo que se ha visto hasta el momento. ¿Hasta cuándo se va a prolongar esta situación? Creo que esta mañana, esta mañana, viernes. Bueno, todo depende de Santiago, lo que vayan a decir, las bases. El alcalde Salvador Urrutia hizo un llamado a los vecinos para que no saquen la basura a las calles hasta un nuevo aviso de reinicio de este servicio. Esto, como medida de emergencia que dispuso la municipalidad, junto con la Secretaría Regional Ministerial de Salud, para hacer frente al problema de la acumulación de basura en las calles, especialmente en algunos sectores críticos, donde se dispuso de vehículos y mano de obra. De prolongarse esta paralización, el municipio tendría un plan B, el cual sería la contratación de turnos especiales con empresas privadas de aseo y ornato. Las peticiones de los diferentes gremios a nivel nacional son justas. Creo que ha estado en lo correcto el alcalde Salvador Urrutia en apoyar a los trabajadores en este paro nacional. Y por lo menos no se han registrado incidentes. Creo que la forma en que lo han llevado los trabajadores ha sido la correcta. Se están atendiendo los casos graves en cuanto a los consultorios. También hay turno ético, también acá en la municipalidad. Así que se ha desarrollado con normalidad toda esta paralización. Y ojalá que se llegue a un pronto acuerdo en el Senado para que se pueda retomar lo que es la normalidad. Una leve alza sufrieron las ventas en los supermercados de la región, alcanzando el 0.8%. Si bien, la cifra de zona azules está muy por debajo del promedio nacional, que alcanzó el 5.4%. En septiembre de 2016, el índice de ventas de supermercados real creció un 0.8% en 12 meses. El mes de análisis influyó un efecto calendario favorable para el sector en relación al año pasado, el cual impactó positivamente en las ventas del índice de ventas de supermercados ISU. Las compras para este mes de septiembre, hay que destacar que las compras se hicieron en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque se pagó el día miércoles 30. ¿Qué quiere decir esto? Como a las personas le pagaron el día miércoles 30, todas las compras se trasladaron al mes de octubre, para el mes de septiembre. Eso quiere decir más o menos, desde el punto de vista de las compras, cuando se hicieron. El efecto pago registrado en septiembre de 2016 contribuyó positivamente en las ventas del sector. Por otro lado, el ISU nominal presentó una expansión de 3,6 en 12 meses, evidenciando un mayor dinamismo dentro de la región con un índice regional de 207,16 puntos. Bueno, real es lo que efectivamente uno tiene, entre comillas, tiene su poder con las platas reales. Nominalmente viene con el efecto de inflación, de un deflactor que nosotros ocupamos para poder hacer el ISU. De esta cifra real, 0,8 nosotros aumentamos con respecto a igual mes del año anterior, es decir, 0,8 con respecto a septiembre del 2015. Acumulado, nosotros crecimos 1,9 con respecto a igual periodo del año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros contamos de enero a septiembre de 2016, crecimos 1,9 comparando enero-septiembre del 2015. Esto nos dedicó más o menos en el lugar 13 comparando a todas las regiones, y sobre todo por debajo del promedio nacional. ¿Cómo nos afecta este resultado? La verdad es que uno no, como el Instituto, no podría declarar si este resultado es positivo o negativo. Lo que nosotros hacemos, mostramos el dato. Este dato es 1,9 como lo decía antes, y está por debajo del promedio de países. Un nivel menor al que tuvimos el año 2015, donde crecimos 4,7. Eso es importante recalcar, que el año pasado, el 2015, fue un año importante para la región. Crecimos en Inacer, crecimos en empleo, fue un año potente económicamente, y ahí se creció 4,7. Hoy día estamos creciendo para niveles menores, 1,9. No se separe de nuestra sintonía, que al regreso conoceremos todo sobre esta nueva versión del Festival Internacional Arica Nativa, en la entrevista del periodista Udo González al director ejecutivo de Fundación Altiplano, Christian Heysen. Ya volvemos. ¡Gracias!